¿Qué es Arte por la Convivencia? ¿Qué es Arte por la Convivencia? ¿Qué es Arte por la Convivencia? Es war unglaublich beeindruckend zu sehen, wie die ganze Stadt an diesem Programm teilnahm. Herzlichen Dank für alles und auch für die Gastfreundschaft. Ich finde, es gibt selten die Gelegenheit, wirklich tief in die Kultur zu schauen von einem anderen Land. Und ich finde, wir haben wirklich ganz viele Seiten gesehen von dieser Stadt und von diesem Projekt, wie tatsächlich die Kunst die Kinder von allen Seiten beglückt und wie sie Gelegenheit kriegen, sich anders zu entwickeln. Und ich hoffe, dass sich das auf ganz Europa ausbreitet und ganz Europa brent. Ja! 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 Espero que este puente que hemos empezado a construir estos días nos permita llegar a los objetivos y a los caminos que nos hemos propuesto. Este encuentro es una demostración de lo que es maravilloso crear puentes entre personas, escuelas y países. Siento haber encontrado nuevos amigos, personas con las que aprender mucho y con las que seré contenta de siempre estar en contacto para crecer profesionalmente y humanamente. Agradecer a Belilla de San Antonio que nos ha acogido de esta manera, nos ha demostrado una realidad muy bonita, muy positiva. Estoy segura que Arte para la Convivencia llegará a buen resultado porque este grupo de personas está muy motivada y hay un intercambio de experiencias muy positivo y muchas gracias a todos. Me ha encantado compartir con todos los países lo que hacemos en Belilla de San Antonio y tengo ganas de empezar a conocer lo que hacéis vosotros también. Me ha encantado. 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 Me ha encantado, me ha encantado, por entender mejor lo importante de este proyecto, para poderla vivir de forma más compleja, profunda y más activa. Y estoy orgullosa del hecho de que mi escuela puede participar y puede enfrentarse con otras realidades. Gracias por la comunidad. 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 Gracias por la comunidad.